No me parecía adecuado hablar de algo que yo no había leído, pero por lo que los compañeros han explicado me pareció realmente que ha tenido una gravedad institucional que amerita, y me pareció muy correcta, la nota que escribió Carta Abierta. Yo quería entroncarme el tema con algo que es muy importante que está ocurriendo, que es la avanzada de la derecha latinoamericana regional. Y esta derecha que tiene un sistema jurídico que las avala, lo quiero enfocar en tres puntos. Uno es la derecha retrógrada que está ocurriendo en Venezuela con el ataque sistemático y brutal del pueblo, pero un pueblo que no solo es el pueblo, sino que está envalentonado por una dirigencia que realmente es similar o peor que la derecha que tenemos acá. Otro es el lamentable suceso que ocurrió con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que lamentablemente no se le pudo comprobar ni un solo hecho de corrupción. ¿Cómo lamentablemente? No, porque afortunadamente no se le pudo comprobar ni un solo hecho de corrupción. ¿Cómo? Que lamentablemente, perdón. Lo que lamentablemente le pasó. Que lamentablemente le pasó, exactamente. Perdón, compañera. Lamentablemente, sin comprobarle ningún hecho de corrupción, fue destituida injustamente de su cargo. Y el otro caso también que uno decía que era de uno de los progresistas más afianzados de la región, que era el boliviano, lamentablemente un linchamiento de un ministro del interior, producido por una revuelta minera, produjo un asesinato realmente muy cruel. Entonces, esta avanzada que está habiendo de las derechas, tenemos que tratar de nosotros llevar a una contraofensiva y tratar de minimizar, como muchas veces yo he dicho en otras asambleas de carta abierta, minimizar diferencias y profundizar las consecuencias. Y hay algo que dijo el compañero Néstor que es muy fundamental, es muy importante. Tenemos que dejar de lado las apetencias personales, los egos personales, para conjugar en proyectos colectivos que transformen y podamos cambiar el año próximo a este gobierno que realmente sabemos lo que es. Cuando el presidente Macri declara, sí, hubo 100.000 despidos, no es irracional. Es una posición realmente con lo que él lleva en su interior. Él no quiere, él necesita una clase para pocos, un gobierno para pocos, y que la gente se siga hundiendo las que menos tienen y siga teniendo menos posibilidades de seguir subsistiendo. Y bueno, para finalizar, es muy grave lo que ocurrió con Rafeca, porque Rafeca, como lo han dicho otros compañeros, fue el juez del genocidio. Fue el juez que juzgó muy bien el tema de lo que ocurrió en Auschwitz. Entonces, es doblemente la intención que tiene un determinado derecha avalada por una derecha más retrógrada, con poder económico, que es la derecha comunicacional. Entonces, me parece muy atinado la respuesta que se le brinda acá de Cansalón. Gracias.